Con una ventaja mínima, el Real Madrid visitará este martes al Bayern de Múnich para definir el primer clasificado a la final de la Liga de Campeones de Europa. Derrotado en la ida 0-1, el conjunto bávaro contará con el apoyo de su público para revertir el resultado contra el Madrid en la vuelta de las semifinales, en la que se puede escribir una gran página de la historia de la competición. En Múnich se mantiene la esperanza, quieren llegar a su tercera final consecutiva. Desde hace 12 años, el Madrid espera volver a disputar una final tras haber ganado su noveno título en el 2002 y los aficionados merengues están convencidos de que esta vez será la buena después de tres fracasos consecutivos en semifinales, incluido uno en el 2012 frente al Bayern, que ahora dirige Josep Guardiola. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.